Steph Curry que está a punto de sacarse la camiseta. Kerr deja casi todos los titulares. No, Kerr dejó a todos, solo permitió que ingrese Andre Budala para que juegue sus minutos. Pero es que en realidad, bueno, eso quedará para otro momento. Esto es momento de ver cómo Golden State se consagra campeón una vez más de la NBA, Nachi. Alcanza, llora desconsoladamente Stephen Curry. ¿Sabes por qué, Ivo? ¿Sabes por qué? Porque este es el primer campeonato de Stephen Curry siendo el número uno indiscutido de los dos costados de la gancho. No hubo nadie mejor que Steph Curry en estas finales de la NBA. Y por supuesto que va a recibir el premio al MVP de las finales. Mientras, por supuesto, Boston con su caballerosidad deportiva se acerca a saludar al plantel de Golden State. El nuevo campeón de la NBA en la temporada 2021-2022. Séptimo en la historia del equipo. El primero desde el año 2018 cuando le fue esquivo contra Toronto Raptors. Recordemos. Cuarto título para la franquicia de la Bahía en los últimos ocho años de la NBA. Un dominio tremendo que parecía haber muerto el día en que se lesionaron todos. Y sin embargo, Golden State se supo reconstruir. Golden State supo aguantar. Recordemos que hace dos años atrás hablábamos de los Santa Cruz Warriors. Menos de dos años atrás. Un año y medio atrás, calendario te diría. Hablábamos de los Santa Cruz Warriors y hoy son campeones de la NBA otra vez. Sí, y eso tiene una razón de ser. Mientras vemos a Bob Myers, uno de los que pergeñaron a este equipo. De los que diseñaron, que hicieron el tailor-made de lo que fue este campeonato. Porque Golden State estuvo en el piso, Ivo. Y todos aprovecharon y todos le pegaron en el piso. Mismo nosotros. No pequemos a hipócritas. Porque sabíamos lo que tenía para dar este equipo. Y cuando fue baja Kerry porque se rompió la mano. Cuando Klay Thompson se rompió el oligamento. Se rompió el tendón de Aquiles. Cuando Draymond Green dijo que simplemente no sentía ningún tipo de motivación en jugar la temporada regular sin sus compañeros. Hoy vemos a un equipo absolutamente revitalizado. Sabiendo lo que es ser campeón. Jugando con Hidalguía. Mostrando sus mejores cartas. Dando cuenta de un equipo que no encontró respuestas en lo físico. Y saliendo campeón como visitantes en una cancha complicadísima como el Tigard. Sí, sí. Y ahí vemos en pantalla todo el mundo saludando a un Jason Tatum. Que se lo he claramente afectado por el resultado. Pero yo también creo con una bronca de saber que no dio ni la mitad de lo que puede dar Jason Tatum. Porque no le salió. Pero esta será primera de muchas, Ivo. Será primera de muchas. Mientras vemos a Jalen Brown que se va al vestuario. Será primera de muchas. Porque me parece que si hay algo que ha mostrado Tatum. Y que ha mostrado esto Boston Celtics. Es que hay futuro. Sin ningún tipo de dudas. Que hay futuro. Que hay plantel. Que es revisiblemente emocionado. Porque creo que sabe lo que se viene. Sí. 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 ¡Gracias!